Para nosotros es un hermoso logro de un orgullo de haber llegado a esto que es Mar del Canto hoy. Hoy en Latinoamérica es el encuentro más convocante con Mar del Canto. Tenemos el placer de decir que hemos considerado amigos. Han pasado más de 400 por mucha gente, mucha gente con Mar del Canto. Amigos de verdad porque hoy todos estos grandes directores que son amigos y amigos de Mar del Canto y amigos personales nuestros. Quiero decir y dedicar esto a la persona que tuvo en su mente, en su corazón, crear para Mar del Plata el encuentro con alguien que la represente. La maestra Olga Cornati. Y ya lo vamos a apostar de tanto a nosotros es porque tenemos grandes directores, grandes profesores. Ahí están maestros que nos faltaban, bienvenidos. Gracias profesores que nos permiten hacerla, ir y vuelta. Pero sin ustedes nosotros no haceríamos nada. Fuerte el aplauso para todos ustedes. Y gracias por habernos llegado a Mar del Canto. La primera obra del taller fueron dos negros espirituales. La primera es una obra de Jester Ayrston, un compositor norteamericano. Y lo único que dice espiritual es, finalmente libre soy, Padre Dios Todopoderoso, omnipotente. Recé toda la noche, recé todo el día y finalmente libre soy. Se titula Friat Blast. La primera es una obra de Jester Ayrston, un compositor norteamericano. La primera es una obra de Jester Ayrston, un compositor norteamericano. La primera es una obra de Jester Ayrston, un compositor norteamericano. La primera es una obra de Jester Ayrston, un compositor norteamericano. La primera es una obra de Jester Ayrston, un compositor norteamericano. espiritual de William Dobson, Every Time I Feel the Spirit, de nuestros orillas el señor Jorge Gray, integrante del Choro Phoenix, trae a Komodo acá, era el único que la había estudiado. Así que se lo ganó al puesto, además de sus merecidos talentos y dotes de cantante. El próximo año lo vamos a hacer con el maestro Martín Caltaviano, un gran barítono, les devuelvo la sutileza de ayer. Amén. 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 Amén.